...de Apertina... ...balancando por ahí a Chivita... ¡Gracias, suegro! ¡Literalmente! Voy a caber abajo... ¡Llema, Madame! Que parle a sembrances... Y tiros ben... Dolila a dos manos... Que cenás con... Jean Papier Enferable... Y te des... ...giguitas... Solo bien bacán, sozón y fui de montañas muy arqueadas Mi muñeca brava, bien cotizada So del trianón, del trianón de Villa Crespo Milonguerita, juguete de ocasión Tenés un camba que te hace gustos Y veinte abriles que son disqueros Y bien recleto tu monedero Papá, ritalo, de norte a sur Te llamando a vos, bien abrama Porque a los giles, marea sin grupo Para eso siempre, la que no supo guardar Un cacho de amor de todo Canta de amor Que la vida se va Y en broca tu silueta sin rango Y si el llanto te viene a buscar Es por tu dolor Y revirme esta llampar Y la vida se desvaba Y en broca tu flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera Tus primas verás, validez de ser Tienes un camba que te hace gustos Y veinte abriles que son disqueros Y bien recleto tu monedero Papá, girar los de norte a sur Te amanecados, muñeca, bravando Porque a los giles, marea sin grupo Tan suciente, la que no supo guardar Un cacho de amor y juventud Te amanecados, muñeca, bravando Un cacho de amor y juventud Te amanecados, muñeca, bravando Un cacho de amor y juventud Un cacho de amor y juventud Un cacho de amor